Estamos continuando con la serie del top 10 de Dios, top 10 quiere decir los 10 más importantes El primer top 10 o la lista de los 10 más importantes no vino por un programa de televisión Ni programa de radio, vino en los 10 mandamientos que Dios nos dio desde el principio En el libro de Éxodo vemos estos 10 mandamientos, Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos También como en Deuteronomio 5 y una de las cosas que hemos estado hablando en esta serie De hecho en todas estas semanas, estamos en semana 4 en el cuarto mandamiento hoy Estamos hablando que los 10 mandamientos más que simplemente reglas de cosas que debo hacer o no hacer Son una lista de principios que Dios estableció y puso a disposición nuestra Que si ponemos en práctica estos principios de nuestras vidas nos conectan verticalmente a Él Y nos conectan horizontalmente a las personas que están a nuestro alrededor Los primeros 4 mandamientos lidian con nuestra relación con Dios directamente con Él vertical Y los últimos 6 mandamientos lidian con cómo vivimos y lidiamos con las personas a nuestro alrededor La palabra clave una vez más no es que Dios no nos dio los 10 mandamientos porque Él quiere que tengamos religión Él nos dio los 10 mandamientos porque Él quiere que tengamos relación No se trata de religión, no se trata de religión o de rito o de tradición Se trata de una relación, una conexión personal con Dios La primera semana hablamos del primer mandamiento El primer mandamiento, a cada mandamiento le estoy dando un nombre de principio O sea el primer mandamiento le hemos llamado el principio de la prioridad Digan conmigo prioridad El primer mandamiento que está en Éxodo 23 dice No tendrás otro Dios aparte de mí ¿Por qué? Porque es el principio de la prioridad Ponemos a Dios en primer lugar y adoramos solamente a Dios ¿Qué le entregamos a Dios? ¿Las obras? ¿Qué le entregamos a Dios? ¿Las migajas? ¿Las limosnas? No, a Dios se le da lo primero y lo mejor Porque Él es Dios Es el principio de la prioridad La segunda semana hablamos del segundo mandamiento El cual llamamos el principio de pureza Digan conmigo pureza El principio de pureza Éxodo 20 versículo 4 al 6 Básicamente el segundo mandamiento dice No te hagas ninguna clase de ídolo Ni imagen de ninguna cosa Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar No te hagas ningún ídolo, ninguna imagen Y dice, continúa diciendo el mandamiento Ni te postrarás, ni adorarás ningún ídolo O imagen, ni le rendirás culto Ni adorarás, ni le prenderás vela No hagas nada Eso no le agrada a Dios Y hay una consecuencia Dice que puede afectar No solamente a la persona que lo hace Sino a la tercera y cuarta generación Y dice que hay bendición para los que aman Y honran a Dios con esto Y no hacen lo incorrecto Y hacen lo correcto hasta mil generaciones Dice la Biblia acerca de aquellos que crean los ídolos Dice que se convertirán como los ídolos que crean Tendrán ojos y no verán Oídos y no escucharán Manos y no palparán Y así mismo los que los hacen y los que lo adoran En la tercera semana, la semana pasada Hablamos del mandamiento número tres Y le llamamos el principio de la humildad ¿Cuál es el mandamiento tres? No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios O no uses el nombre de Dios en vano El Señor no te dejará sin castigo Si usas mal su nombre Y hablamos la semana pasada De que hay maneras en las cuales Podemos mal usar el nombre de Dios Podemos orar mal usando el nombre de Dios Podemos hablar y usar Y las palabras que usamos De una manera que tomamos el nombre de Dios en vano Lo lindo que hemos hecho Es que todos al final de cada mensaje Hemos tomado un tiempo para decir ¿Sabes? Si hay que arrepentir Si me tengo que arrepentir Me voy a arrepentir de cualquier cosa en el pasado Si he quebrado Si he roto este mandamiento Y el Señor Como dice su palabra Es fiel y justo En perdonarnos Vamos hoy al cuarto Mandamiento Al cual estoy denominando El principio del descanso El principio del descanso Yo no sé si te ha pasado Como muchas veces me ha pasado a mí Muchas veces yo me autoconvenzo No, yo estoy bien No estoy cansado Y a los dos minutos Quiero dormido ¿Te ha pasado que tú empiezas Un programa de televisión O una película Y tú dices Claro, yo la voy a poder ver Y te despiertas a las cuatro de la mañana Apagando el televisor Porque no lograste quedarte ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado esta esta peligrosa? ¿Te ha pasado que estás conduciendo Y tú dices No, yo puedo llegar Y de repente en mitad de camino Haces una de estas Picaste maíz Peligroso En ese momento Te pegas cachetadas Abres la ventana Paras en una gasolinera ¿Verdad? Hay que ponerle atención Porque eso puede ser muy peligroso Tengo una historia de eso del pasado Pero no tengo tiempo para contarlo Sin embargo Sin embargo Sin embargo A veces nos convencemos De que estamos bien O que no estamos cansados Y lo realmente que estamos Yo cuando niño Me acuerdo hacerlo Pero mis hijos ahora lo hacen ¿Cuántos aquí recuerdan a su hijo? O lo hicieron Que dicen No, yo no quiero dormir Mamá, mamá No quiero dormir No tengo sueño No tengo sueño No tengo sueño Y al mismo tiempo Que está diciendo No tengo sueño Se está quedando dormido Tú dices Papito tienes que dormir Mamita tienes que dormir ¿Han visto esos videos En America's Funniest Videos Que está el niñito ¿Verdad? Diciendo Y de repente Muestra en la cámara Y está con la cara En la comida En el puré de papa Así ¿Verdad? Dormido ¿Verdad? Porque a veces Se resisten A reconocer Que realmente están cansados Pero no Yo puedo Yo puedo Y de repente Muertos de sueño ¿Verdad? Yo creo que todos podemos caer en la trampa De sobreestimar Cuánto podemos correr sin parar Todos a veces caemos en esta En esta circunstancia Donde andamos 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 Go, 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 go Pensando que podemos Especialmente cuando quizás estamos jóvenes O sentimos que tenemos fuerzas Pero realmente Eventualmente nos alcanza El cansancio Y el agotamiento Hoy en día La costumbre Cuando tú le preguntas a alguien ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas? Muchas veces la respuesta es Bueno, tú sabes Aquí sobreviviendo Cuando tú le preguntas a alguien ¿Cómo van las cosas? Muchas veces Bueno, en la lucha ¿Cuánto hemos dicho eso? Aquí en la batalla Dándole duro ¿Cómo van las cosas? Aquí no tengo tiempo Para todo lo que tengo Pero bueno, dándole Eso es lo normal Qué raro Qué extraño escuchar Oye, ¿cómo van las cosas? Oye, me siento totalmente Reposado y descansado ¿Has dicho tú eso alguna vez? O sea, ¿has escuchado eso? Mira, ¿cómo van las cosas? ¿Sabes? Tengo tanto tiempo Y no sé qué hacer Es extraño Es raro A menos quizás De que estés en época de retiro Pues por supuesto Quizás hay un poquito más tiempo Pero lo normal es No tengo tiempo Hay tantas cosas que hacer Quiero hablar hoy acerca Del principio del descanso Y me gustaría tomar un momento Para orar ¿Será que podemos orar Y pedirle al Señor Que prepare nuestros corazones Para esta palabra? ¿Sí? Mira, mira Hay buena semilla hoy Pero una semilla Solamente es tan buena Como la tierra En la cual se siembra Entonces vamos a tirar Una semilla De la palabra de Dios Pero no es tanto De si la semilla es buena Porque les aseguro Es buena Es la palabra de Dios La pregunta es Si está mi corazón Listo para recibirlo Amén Y les quiero decir Que el mensaje de hoy A veces puede ser retador Porque puede ser algo Retante Que nos reta ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces hay cosas Que estamos acostumbrados a hacer Y de repente la palabra de Dios Es como un espejo Y nos muestra Que hay que ajustar algo Pero no nos gusta el ajustar Porque estamos acomodados Como nos gusta hacer las cosas Pero te aseguro Que si le pones atención A los principios de Dios Puede cambiar tu vida Amén Vamos a orar Señor ahora mismo Ponemos Levantamos este servicio En tus manos Y nuestros corazones Oramos Señor Que las semillas De verdad De tu palabra Sean sembradas Y caigan en buena tierra En cada corazón Mente y vida De los que estamos presentes Aquí en Vertical Y viendo online Desde cualquier parte del mundo Oramos que esas semillas Crezcan Florezcan Y den muchísimo fruto Para tu gloria En el nombre de Jesús Amén En Éxodo Capítulo 20 Versículo 8 Vamos a leer El cuarto mandamiento Algo interesante El cuarto mandamiento Es el mandamiento Más largo O sea Es el que más Contenido tiene En cuanto a escrito Lo que más Dios le invierte mucho A este mandamiento Dice Éxodo 20 Empezando en el 8 Hasta el 11 Dice Acuérdate De guardar El día De Descanso Al mantenerlo Santo Tienes 6 días En la semana Para hacer tu trabajo Habitual Para, para, para Tienes cuántos días 6 días en la semana Para hacer qué Tu trabajo Para hacer tu trabajo Versículo 10 Pero el séptimo día Es un día De descanso Y está dedicado Al Señor Tu Dios Ese día Ningún miembro De tu casa Hará trabajo Alguno Esto Esto se refiere A ti A tus hijos E hijas A tus siervos Y siervas A tus animales Y también incluye A los extranjeros Que vivan Entre ustedes Pues en 6 días El Señor Hizo los cielos La tierra El mar Y todo lo que hay En ellos Pero el séptimo día Descansó Por eso El Señor Bendijo El día de descanso Y lo apartó Como un día Santo Ok Paramos un momento En esencia Lo que la palabra De Dios Nos está hablando Claramente aquí En Éxodo Es diciendo En 6 días Harás tu trabajo En 6 días Enviarás los emails Harás tus reuniones Cumplirás con tus requisitos Y responsabilidades Laborales De tu trabajo De tu empresa De tu negocio De tu empleo En esos 6 días Y en el séptimo día Descansarás Ahora Recuerda Algo importante Acerca de los 10 mandamientos Nosotros no guardamos Los 10 mandamientos Para ser salvos O sea Lo que nos salva No son los 10 mandamientos Y guardarlos Lo que nos salva Es Jesucristo Lo que hizo en la cruz Y por gracia Podemos ser salvos Y en la fe Que activamos Cuando creemos En Jesucristo Sin embargo Cumplir con los 10 mandamientos O guardarlos Trae beneficios Y bendiciones El no guardarlos Puede traer consecuencias Ok Entonces quiero aclarar Por qué los 10 mandamientos A pesar de que es algo Del antiguo testamento Verá Del pacto De la ley Quizás Pero sigue siendo Algo importante Y vigente En nuestras vidas En otras palabras En otras palabras Yo te recomiendo No tengas esta posición Sabes Yo guardo 8 de los mandamientos No guardes 8 de los 10 Guarda Los 10 No guardes solamente 9 Guarda los 10 Quiero Hay algo bien particular Que me llama la atención Del cuarto mandamiento Del cual estamos hablando hoy Porque Se me hace a mí Que Muchos creyentes cristianos No estoy hablando de la gente Que quizás no conoce al Señor La gente que quizás No busca de Dios No lee la Biblia No cree en Dios Quizás Pero aún en la iglesia cristiana Muchos creyentes cristianos Se me hacen Que creen Que podemos guardar Simplemente 9 de los mandamientos Y que quizás Este no importa tanto Pensémoslo de esta manera Piénsalo por un momento Quiero que me muestren Con una mano Levantada rapidito Si estás de acuerdo ¿Cuántos están de acuerdo Que no debemos tener Ningún otro Dios Aparte de Dios? ¿De acuerdo? ¿Verdad? Ok, muy bien ¿Cuántos estamos de acuerdo Que no debemos tener Ídolos o imágenes Ni postrarlos ni adorarlos? ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien ¿Cuántos estamos de acuerdo Que no debemos usar El nombre de Dios en vano? No lo debemos hacer Muy bien Voy a saltarme el 4 ¿Cuántos están de acuerdo Que debemos honrar A nuestro padre Y a nuestra madre? ¿De acuerdo? ¿Cuántos estamos de acuerdo Que no debemos mentir? ¿No debemos mentir? ¿Estamos de acuerdo Que no debemos robar? ¿No? ¿Estamos de acuerdo Que no debemos cometer homicidio? ¿O matar? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo No vi unas manos por ahí atrás ¿Seguridad? Ok ¿Estamos de acuerdo Que no debemos cometer adulterio? ¿Estamos de acuerdo? Ok Y estamos de acuerdo Que no debemos codiciar Las cosas de los demás ¿Verdad? Ok, muy bien ¿Estamos de acuerdo? Sí, verdad Estamos de acuerdo Como cristianos de esto Ahora Estamos de acuerdo Con todo esto Que son mandamientos 1 al 3 Y 5 al 10 ¿Pero por qué Pareciera ser Que no estamos de acuerdo Con mandamiento número 4? ¿Por qué será Que estamos de acuerdo Con estos mandamientos Pero cuando se trata De no trabajar 7 días O sea Tomar un día de descanso No de vez en cuando Cada semana ¿Por qué será Que se nos hace Que no tenemos Que cumplir con esta ley? Con este principio ¿Y será Que habrán consecuencias? Yo creo Firmemente Que debemos poner atención A todos los principios De Dios Incluyendo este Porque la intención De Dios Con el cuarto mandamiento Desde el principio Ha sido Darte un regalo Darme un regalo Que es el día De reposo El día de descanso El Shabbat Tres puntos principales Que voy a repasar En el día de hoy En el primer punto Hay dos subpuntos Vamos con punto número 1 Si tienes tu guía de oración Punto número 1 Hay razones por las cuales Dios nos manda A descansar Y es importante Entender esto Hay razones Por las cuales Dios nos manda A descansar Vamos a subpunto Letra A Subpunto Primero que nada Le da la oportunidad A Dios De proveer Sobrenaturalmente Para nosotros Y esto es algo Que debería De llenarnos De gozo Y de motivación Por un lado Es importante El descanso Porque le da La oportunidad A Dios De proveer Sobrenaturalmente Para nosotros Fíjate que si simplemente Lo hacemos a nuestra manera Y en nuestras fuerzas No le estamos dando Esa oportunidad a Dios El tomar el día De descanso Le damos una oportunidad A Dios Para proveer Sobrenaturalmente Para nosotros Cuando No trabajamos Siete días Sin parar Cuando tomamos Un día Para descansar Ustedes recuerdan Cuando el pueblo de Israel Estaba en el desierto Y Dios Ellos estaban preocupados Que vamos a comer Moisés Y estábamos mejor allá Que teníamos comida Y Moisés dice Tranquilo que Dios Va a proveer Y Dios Sobrenaturalmente Provee Maná Del cielo ¿Recuerdan? Mira lo que dice Éxodo Capítulo 16 Empezando en el Versículo 3 Dice Éxodo 16 23 Dice Él les dijo Esto es lo que El Señor Ha ordenado Mañana Será un día De descanso Absoluto O sea El día de descanso El sabat Un día sagrado De descanso Reservado Para el Señor Así que Horneen Y hiervan Hoy Todo lo que necesiten O sea El maná Y guarden Para mañana Lo que les Sobre Versículo 24 Entonces Ellos dejaron Un poco aparte Para el día siguiente Tal como Moisés Había ordenado Al otro día La comida sobrante Estaba buena Y saludable Sin gusanos Ni mal olor Ok Paro un momentico Porque algunos Quizás se confunden Un poquito En esto Recuerda Que cuando Primero Empezaron A recibir Sobrenaturalmente El maná De parte De Dios En el desierto La instrucción De Dios Era la siguiente En esos Primeros cinco Días La instrucción De Dios Era recoge Suficiente Maná Para ese Un día O sea En ese día La instrucción De Dios Era recoge Para ese día ¿Por qué? Porque mañana Les voy a proveer Otra vez Ahora por las dudas ¿Sabes que los seres humanos Somos a veces Dudosos ¿Verdad? A veces lo que sucedía La Biblia nos enseña Que algunos Trataban de agarrar más En esos primeros cinco días Trataban de agarrar más Y lo guardaban ¿Y qué pasaba el próximo día En la mañana? Estaba podrido Estaba dañado Estaba lleno de De lombrices Estaba lleno de Estaba dañado Entonces La única diferencia Era el sexto día El sexto día La instrucción de Dios Para el pueblo de Israel Es en el sexto día No solamente agarres Para ese día En ese día Agarra para ese día Y un poco de extra Para el próximo día ¿Por qué? Porque el día de reposo Y descanso No deberían estar En el campo Haciendo ese trabajo De agarrar el maná Entonces La ley Lo que Dios Estaba instituyendo Es Confíen de que Yo voy a proveer Todo lo que necesiten En esos primeros cinco días Si agarraban extra ¿Qué pasaba el próximo día? Se dañaba Pero en el sexto día Cuando agarraban extra ¿Qué pasaba el próximo día? Estaba bueno Coincidencia Casualidad Es Dios Son los principios de Dios Ahora La provisión sobrenatural De Dios Mira lo que dice El versículo 25 Así que Moisés dijo Coman este alimento hoy Porque es el día de descanso Dedicado al Señor Escúchame Escucha esto Hoy O sea el día de descanso Hoy No habrá alimento En el campo Para recoger Fíjate lo que dice El Señor Que Moisés Lo dice Porque el Señor Se lo dirigió Para que lo dijera Dice Coman este alimento hoy Porque es el día Del descanso Dedicado al Señor Hoy No habrá Alimento en el campo Para recoger Lo que esto significa Es Dios No va a proveer Sobrenaturalmente Para tu Para tu Trabajo Ese día Porque no deberías De trabajar En otras palabras Dios dice No vas a encontrar Mi provisión Sobrenatural En el campo El día que sales A trabajar Ese séptimo día Tú puedes salir A hacerlo Pero no vas a encontrar Provisión Por lo menos De mí Puede ser Provisión De otra persona O tuya O algo Pero provisión Mía No Dice No habrá alimento En el campo Para recoger En otras palabras Tú puedes mandar Todos los emails Que quieras Tener las reuniones Que quieras Cumplir con tu Hacer tu responsabilidad Adelantarte Para la próxima semana Todo eso Pero provisión Mía Por ese trabajo No va a haber Alimento en el campo Versículo 26 Durante seis días Por si acaso No quedó claro Les permite Recoger alimento Se les permite Recoger alimento Pero el séptimo día Es el día De descanso Ese día No habrá alimento En el campo Aún así Algunas personas Salieron a recoger El día séptimo Que tremendo Los seres humanos O sea Aún así Aunque estaba claro Y requete claro Aún así Algunas personas Salieron a recoger El día séptimo Pero no encontraron Alimento O sea Salieron atrás Pero no había Un resultado De parte de Dios Entonces el Señor Le preguntó a Moisés ¿Hasta cuándo Este pueblo Se negará A obedecer Mis mandatos Y mis instrucciones? ¿Será que Dios Diría lo mismo Hoy en día? Tienen que entender Que el día de descanso Es un A ver si alguien lo ve Tienen que entender Que el día de descanso Es un Regalo Del Señor Para ustedes Por eso Él les provee Doble cantidad De alimento El sexto día A fin de que tengan Suficiente Para dos días El día de descanso Todos deben quedarse En el lugar Donde estén No salgan A buscar pan El séptimo día Así que la gente No recogió alimento El día séptimo Si lo pusiéramos El versículo 27 Al terminología De hoy en día Diría Aún así Algunas personas Salieron a mandar Sus e-mails A tener sus reuniones Y a hacer Sus responsabilidades Laborales El día séptimo Pero no encontraron No encontraron Provisión de Dios Para ese día Específicamente Recuerda que Los diez mandamientos Se encuentran En Éxodo 20 Y también en Deuteronomio 5 Lo interesante Es que en Deuteronomio 5 Hay una línea extra Que no está En Éxodo 20 Por eso es bueno Tener la comparación A veces en la palabra Mira este versículo No lo tienen en su guía Pero lo tienen aquí En las pantallas Deuteronomio 5 15 Mira lo que agrega Dice Recuerda que tú También fuiste Esclavo en Egipto O sea Moisés Dios está recordándole Y Moisés está Recordándole al pueblo Recuerda Que tú también Fuiste esclavo en Egipto Y que el Señor Tu Dios Te sacó de ahí Con mano fuerte Y brazo poderoso Por esa razón El Señor Tu Dios Te ordenó Descansar ¿Cuándo? El séptimo día Lo que quería decir El Señor aquí Y Moisés Es que recuerda Ustedes antes eran esclavos Esclavos no tienen días libres En esos tiempos Los esclavos no tienen Quienes tenían días libres En esos días Eran la familia del rey Los que trabajaban Quizás Los que eran adinerados Los que eran De la población élite De esos tiempos Y de los pueblos Pero realmente Los esclavos no Y el Señor Está diciéndole a ellos O sea Piénsalo Hoy en día Piénsalo Nosotros somos esclavos A nuestros schedules A nuestros itinerarios Somos esclavos A las reuniones Que tenemos que hacer Somos esclavos A los emails Que tenemos que mandar A las responsabilidades Con las cuales Tenemos que cumplir El trabajo Que todavía tenemos Que trabajar O sea Tenemos que hacerlo Hay algo que nos ata A eso Sin embargo Sin embargo Dios les dice Ustedes ya no son esclavos Ustedes son hijos míos Y yo soy el rey De reyes Son hijos del rey Por lo tanto Les estoy dando un regalo Que es para su bien Y el regalo es Que tendrán un día De descanso Se me viene a la mente Que esto es tan importante Para todos nosotros Como adultos Pero es tan importante Que los jóvenes Aprendamos esto Desde ahora Tanto nuestra responsabilidad Nuestro trabajo Como jóvenes Ahora quizás es la escuela Pero algún día También trabajaremos Y si tenemos esto En práctica Desde jóvenes Y lo aprendemos ahora Puede bendecirnos mucho En nuestro futuro En toda la escritura Vemos que Dios Nos está tratando De dar un día libre ¿Cuántos nos agradan? ¿Cuántos? Cuando el jefe En el trabajo O el supervisor O alguien dice Tienes un día libre O viene un día feriado ¿Cuántos nos alegran Por eso? ¿Y por qué será Que a veces Nos frustra esto? Dios nos quiere dar Un día libre Cada semana Y algunos nos frustramos Porque como que No lo quiero hacer Porque quiero, quiero, quiero La economía de Dios Funciona de una manera Diferente a la nuestra Para mí esto es muy parecido Al diezmo Dios puede hacer mucho más Con 90% de nuestros ingresos Sobrenaturalmente respaldado Que nosotros con 100% Sin esa bendición Son natural No sé cómo funciona Pero funciona Con Dios Dios puede hacer más Con 6 días Que nosotros con 7 El asunto es que muchos De nosotros no confiamos En Él para esto Si somos sinceros Realmente no lo creemos Nosotros en nuestra mentalidad Humana En nuestro intelecto humano Naturalmente razonamos Yo puedo lograr más Trabajando 7 días Sin parar Yo me puedo quedar despierto Yo me puedo quedar despierto Dios nos dice Puedes lograr más Haz tu trabajo habitual En 6 días Y descansarás El séptimo Muchos hemos escuchado Un poco de este ejemplo Que voy a dar Pero creo que vale la pena Resaltarlo en un mensaje Como este Saben los estudios Y los libros Escriben Y obviamente Los récords Lo muestran La mayoría De las franquicias De comida rápida O sea piensan Todas las franquicias De comida rápida Que hay La mayoría de ellas Están abiertas 7 días a la semana La mayoría De estas franquicias De comida rápida De fast food Están abiertas 7 días a la semana Y muchos están abiertos 24 horas al día Muchos Ahora Lo interesante Es que a diferencia De ellos Hay una cadena De comida rápida Que se diferencia De todas las demás El pollo cristiano Chick-fil-A Se diferencia Porque Chick-fil-A ¿Cuántos días abre? Si se te agobó la boca Ahora no puedes ir hoy Porque no van a estar abiertos Lo interesante Es que Los Chick-fil-A No abren los domingos ¿Ustedes saben Por qué Chick-fil-A No abre los domingos? Dice Dicen Sus reglas Y en su página Y en sus reglas Con sus empleados Dice Que no abren los domingos Específicamente Para darles a sus empleados Un día de descanso Y de adoración Ahora Interesantemente ¿Ok? Interesantemente El día domingo Para las otras franquicias Es el día más productivo En cuanto a ingresos Para todas las otras franquicias El promedio De estas franquicias De comida rápida Y digo promedio Porque algunas son más Y algunas son menos Pero al año Entran un millón de dólares En una franquicia De comida rápida Al año Algunas más Algunas menos El promedio El average El promedio De Chick-fil-A Sin estar abierto Siete días Sin estar abierto Veinticuatro horas ¿Ok? No abierto los domingos Seis días a la semana El promedio es Cinco millones al año Amén Vamos a comer Chick-fil-A mañana Eh Coincidencia Casualidad Son principios Y valores Y yo no estoy diciendo Que si otra franquicia Hace lo mismo Hace lo mismo Porque si no son Los propósitos Y los principios De Dios Porque hay una parte Clave ahí Y no son los únicos Hay otros negocios Que hacen cosas De hecho Hay gente aquí Que tiene sus negocios Tienen sus restaurantes Y cierran domingos Y tremendo Y también Tiendas como Hobby Lobby Que también tienen Un liderazgo cristiano Que también Creo que cierran También los domingos Si no estoy mal Si tú vas Ahora mismo No vas a encontrar Y algunos se frustran ¿Por qué no están abiertos? Están descansando Están adorando Están poniendo en práctica Los principios Y uno ve El fruto Y que no están Perdiéndose de algo Entonces una razón Buena es porque Le da a Dios La oportunidad De proveer Sobrenaturalmente Para nosotros Letra B Letra B También nos da A nosotros La oportunidad De descansar Y de ser refrescados Refrescado Di conmigo Refrescado Es que decirlo Si es refresco Uno nada más Refrescado No lo decimos Lo suficiente Éxodo 31 14 Mira lo que dice En Éxodo 31 14 Yo sé que esto Suena un poco fuerte Porque recuerda Que este era el tiempo El pacto de la ley Cuando Jesús vino Todo cambió Gracias a Dios Que las cosas hoy Son muy diferentes A como eran antes Pero mira Qué tan en serio Siempre ha tomado Dios Esto Éxodo 31 14 Dice Deberían guardar El día de Descanso Porque es un día Santo para ustedes Cualquiera que lo profane Será Wow Ejecutado Y el que trabaje Ese día Será excluido De la comunidad Tienen seis días En la semana Para hacer su trabajo Habitual Pero el séptimo día Será un día De descanso absoluto Un día ¿Qué? Santo Dedicado ¿Qué? Al Señor Por eso es conveniente Cuando el domingo Es tu día de descanso Para muchos Ese es el día Es bueno tener La iglesia Porque es un día De descanso Pero es santo No es solamente Que descanso Y no hago nada Es que me conecto Con Dios De una manera especial Y dice aquí Versículo Ahí el próximo línea Dice Cualquiera que trabaje El día de descanso Será ejecutado El pueblo de Israel Deberá guardar El día de descanso Y conmemorarlo De generación En generación ¿Hasta cuándo? Es una obligación Del pacto Para siempre Es una señal Perpetua De mi pacto Con el pueblo De Israel Pues en seis días El Señor hizo Los cielos Y la tierra Pero en el séptimo Dejó De trabajar Y Dios Obró en seis días Y Dios Dice Dios descansó Otra versión dice Dios reposó Otra versión dice Dios fue Refrescado Es interesante Eso para los teólogos Es complicado Porque Dios Quien nunca duerme Quien nunca se agota Y nunca se cansa Dios todopoderoso Omnipotente Dice Su palabra dice Que Dios Descansó Reposó Fue refrescado ¿Cómo eso sucede? La traducción Del hebreo original En este pasaje Del hebreo original Dice Que el séptimo día Dios tomó aire Inhaló O sea Recobró aire ¿Por qué? Porque los primeros seis días Que estaba haciendo Dios estaba creando Y como creaba Con su palabra Al hablar ¿Qué hace uno cuando habla? Uno suelta Uno exhala Y el séptimo día Dejó de exhalar Y Tomó aire Tomó aire Nosotros aquí comprendemos Que Dios No es que necesita Descansar Pero nos modeló Algo que él sabía Que nosotros Necesitaríamos hacer Y puso En función Desde el principio Este principio De Del descanso Si Dios puede ser refrescado ¿Qué tal tú y yo? Si Dios nos modeló El descanso ¿Será que lo deberíamos De aplicar En nuestras vidas? Debe ser un día Completo No un día parcial No medio día No un par de horas Un día De descanso Reposo Dedicado Al Señor Punto número dos Para el día de hoy Hay consecuencias Cuando no descansamos Hay consecuencias Cuando no descansamos Y las consecuencias Son mucho más Que el puré de papa En la cara Cuando estás durmiendo Hay consecuencias Cuando no descansamos Números capítulo 15 El libro de números Capítulo 15 Quiero que vean aquí Un ejemplo Que también es Hoy Para nosotros Hoy en día Aparenta ser muy severo Pero vuelvo y repito Así de importante Este principio Para Dios Dice Cierto día Mientras el pueblo de Israel Estaba en el desierto Descubrieron a un hombre Que recogía madera Durante el día de descanso ¿Cuántos aquí creen Que recoger madera Es un crimen? Estaba simplemente Recogiendo madera Los que lo encontraron Lo llevaron ante Moisés Aarón Y el resto de la comunidad Lo mantuvieron bajo vigilancia ¿Por qué? Por recoger madera No se trataba tanto De la madera Sino cuando lo estaba haciendo Pues no sabían Qué hacer con él Entonces el Señor Le dijo a Moisés El hombre debe ser Ejecutado Toda la comunidad Lo apedreará Fuera del campamento Así que la comunidad Entera sacó al hombre Del campamento Y lo apedrearon A muerte Tal como el Señor Lo había Ordenado a Moisés ¿Por qué? Por recoger madera Era porque estaba Rompiendo El mandamiento Del día de descanso Una consecuencia severa Claro Estamos todos de acuerdo Con eso Saben que en esos tiempos Habían cuatro cosas Que en la ley ceremonial De Israel Que requerían muerte Número uno Era asesinato Si alguien asesinaba Requería muerte Otro era adulterio Si encontraban Alguien adulterio Era muerte Imagínate tú Cuánta gente menos Habría hoy en el mundo Si la ley de Dios Si la ley de Dios Fuera así No nos reímos Pero o sea De verdad O sea Asesinato Adulterio Otro interesante Escuchen jóvenes Hijos rebeldes No me creen Miren la ley ceremonial Cuando tu hijo Se esté portando mal Dile mira Dale gracias a Dios Que estás en el Nuevo Testamento Hoy en día Si no Nos reímos Pero esto era la ley En esos tiempos Muerte era requerida Para asesinato Adulterio Hijo rebelde Y el que no guardaba El día De descanso De reposo Pero pastor Pero porque Porque romper el día De descanso Está en la misma lista Y al mismo nivel Que asesinato Y adulterio Recuerda Es el principio Detrás de cada Mandamiento Considera esto Será Será que Al mantener un paso De trabajar siete días Y nunca descansar Será que Tu cuerpo está muriendo Más rápidamente De lo que debería morir Será que hay personas Con muertes prematuras O con enfermedades prematuras O con circunstancias Situaciones físicas Y médicas Que son un resultado Directo al Estrés Ansiedad Agotamiento Será que Eso de no descansar No solamente Nos puede alcanzar Al cuerpo Sino a La vida emocional A las relaciones A lo espiritual Será que Algunos Nos hemos puesto Una sentencia Porque llevamos No sabemos ni de cuándo Que no dejamos de parar No dejamos de trabajar Y no paramos A mí me impresionaba mucho Cuando yo trabajaba Como terapista ocupacional En el hospital De Jackson North Me impresionaba muchísimo A veces Ver a personas De 40 años Con un derrame cerebral Me acuerdo una vez Que tenía un paciente Un hombre De 38 años Venezolano Entrenador físico Entrenador físico Un derrame cerebral 38 años Un hombre firme Fuerte No podía usar El lado derecho De su cuerpo Por 5 meses Dándole terapia Ayudándolo a rehabilitarse A moverse Me decía Yo no sé qué pasó Yo le dije Brother No sé tampoco Yo oraba por él Cada vez Él me lo permitía Yo oraba por él Pero yo me pregunto ¿Será que a veces Pensamos que no nos va a alcanzar Y nos alcanza? Personas de 45 años Con ataques cardíacos Hay consecuencias Cuando no descansamos Quiero darles un ejemplo En segunda crónicas 36 No lo tienen en su guía Pero lo van a tener aquí arriba Escucha esto En segunda crónicas Es un tiempo Hubo un periodo De 70 años Donde el pueblo de Israel Fue exiliado Estuvieron fuera Fueron cautivos En cautiverio En Babilonia En estos 70 años Pero escucha esto Segunda crónicas 36-20 Dice Se llevaron Desterrados a Babilonia A los pocos sobrevivientes Y se convirtieron En sirvientes Del rey Y sus hijos Hasta que el reino De Persia Llegó al poder Entonces El pueblo de Israel Es exiliado Son sacados De su tierra Son llevados Como en esclavitud Estos 70 años En Babilonia Dice Así se cumplió El mensaje del Señor Anunciado por medio De Jeremías Que fue un profeta Dice La tierra Finalmente Disfrutó De su tiempo De descanso La tierra Finalmente Disfrutó De su tiempo De descanso Y quedó Desolada Hasta que se cumplieron Los 70 años Tal Como el profeta Había Dicho Otra versión Dice Su tiempo De descanso Sabático Le voy a decir Por qué Le voy a explicar Por qué Una de las leyes Que Dios le había dado Al pueblo de Israel Es que cada 7 años Ellos deberían De dejar descansar La tierra La mayoría Del pueblo de Israel Trabajaban la tierra Laboraban la tierra Y una de las leyes Una de las condiciones Que Dios les puso Es Cada 7 años Deberían de darle A la tierra Un año De descanso Un año De sabático Así como un día A la semana Descansamos Después de 7 años Un año A la tierra Se le tenían que dar Un descanso El pueblo de Israel Empezó a romper Esta instrucción De Dios Empezaron a no guardarlo Empezaron a continuamente Trabajar la tierra Sin darle Descanso A la tierra Es casi como Si en el cielo El Señor Dios estuviese marcando Pasaron 7 años Ahí va un descanso Que faltó Pasaron 14 años Ahí van 2 Pasaron 21 Ahí van 3 Años de descanso Que no se han dado Ustedes quieren saber Cuántos años El pueblo de Israel No cumplió Con esta orden De darle un descanso A la tierra 490 años Escúcheme 490 años Ustedes creen Que después de 490 años Quizás uno dice Aquí no hay consecuencias Es más Quizás después de 50 100 años Que no pasa nada Uno llega a pensar No estamos bien Si no ha pasado nada Todo está bien 490 años El pueblo de Israel No permitió Que la tierra Descansase Ahora Después de esto Dios permite Que caigan En un cativerio En exilio Por 70 años ¿Quieren saber Cómo da la matemática? Esos 70 años Representaron Los 70 años Que no dejaron Descansar la tierra Porque en 490 años Fueron 70 años De descanso De reposo Que no le dieron A la tierra Y después de los 70 años Fueron libres Hay consecuencias Cuando no Descansamos Es evidente Que aunque pensemos Que no nos va a alcanzar Nos puede alcanzar Dios sacó A su pueblo Permitió que salieran De su tierra Y fuesen esclavos Por 70 años Para que la tierra Tuviese Su descanso Y si a Dios Le importa la tierra ¿Será que le importa Tu vida y la mía? ¿Qué tan importante Será esto Para nosotros? Hay consecuencias Yo creo Porque fui testigo Trabajando en el hospital Por muchos años Que hay mucha gente Muriendo prematuramente O sea Hay mucha gente Cayendo en enfermedades Y en dificultades De salud Innecesariamente ¿Por qué? Porque no están dispuestos A recibir un regalo Que Dios está dando Libremente Un regalo Dios te da un regalo Es un día de descanso No es algo malo Es algo bueno ¿Saben? En el año 2014 Cinco meses Antes de que De que relanzáramos Nuestra iglesia vertical Yo estaba viviendo Una etapa bastante fuerte Porque estábamos Aproximándonos A 2015 Que íbamos a relanzar La iglesia Mi esposa y yo Estábamos bastante abrumados Porque era una labor Fuerte que teníamos Enfrente Era mucho Mucho trabajo Era mucho Mucho esfuerzo Y fíjate que Cinco meses Antes de ese relanzamiento En el 2014 Me llamó un amigo De Texas Y me llamó Y me dijo Pastor Virgilio Te llamo Porque un pastor Acá y una iglesia Acá en Texas Están queriendo Bendecir a matrimonios De ministros hispanos En ese tiempo Yo estaba pues Cantando mucho Con Contagious Pues cantantes cristianos Adoradores cristianos Quieren darles una semana De descanso en Texas Lo único que tienes que hacer Es llegar allá Y allá Les vamos a cuidar Les vamos a atender Y claro Mi esposa y yo dijimos Wow Tenemos que aprovechar Esta oportunidad Llegamos allá A Dallas, Texas Una iglesia que se llama Gateway Church Pastor Robert Morris Ellos invirtieron En ministros hispanos Que estábamos Bendiciendo a Latinoamérica Con la música Música de adoración Estaba mi esposa Gislaine y yo Estábamos ahí Estaba Marco Barriento Con su esposa Funky con su esposa Estaba Marcela Gándala Con Bruce Con su esposo Estaba Carlos Zamorano Acobo Ramos Ingrid Rosario Y Lily Goodman Estábamos un buen número Éramos como 15 parejas De ministros En el ámbito De la música cristiana Y estuvimos ahí Todos estábamos Como que sorprendidos Bueno que chévere Que bien Entonces nos sentaron ahí Los directores De este programa Y nos dijeron Nuestra iglesia Gateway cree mucho En lo que ustedes Están haciendo Para bendecir a Latinoamérica Y queremos invertir En ustedes Una semana De descanso Ok ¿De qué se trata? Bueno Lo único que nos pidieron Es después de cada comida O sea después del desayuno Del almuerzo y la comida Simplemente tenemos Una enseñanza De 30 minutos Del Pastor Robert Un video Un mensaje Pero queremos Queremos invertir esto En sus vidas Porque creemos Que pueden bendecirles mucho Y todos pues claro De acuerdo Bien El resto del tiempo Tienen tiempo libre Tienen más de 100 acres Aquí para hacer cosas Para aventurar Con su esposa Y hacer lo que quieran hacer Súper Cada enseñanza Fueron quizás Unas 12 enseñanzas 14 enseñanzas Todas Tenían que ver Con descanso Porque claro Cuando un pastor Una iglesia reconoce Lo importante que es Especialmente para ministros Que están muchas veces Desgastándose en el ministerio Y muchas veces Se queman y se agotan Invirtieron en nosotros Algo que cambió Nuestras vidas Porque el rumbo Que yo llevaba En ese tiempo Si lo hubiera seguido Hubiera sido muy peligroso Para mí Para mi salud Desde ese entonces Nosotros empezamos A practicar De una manera Rígida Nuestro día de descanso Y pues yo tenemos Un día de descanso Y lo cumplimos ¿Qué estaba haciendo Dios? Yo creo que Dios Estaba cuidando De mi vida Yo creo que Dios Está queriendo cuidar De algunos de ustedes Aquí hoy Y es una voz de alerta Para algunos de nosotros hoy Cuidado que algunos Ah no eso para allá Que bueno que estaba por acá Porque eso para él De repente es para ti Punto número tres Hay bendiciones Cuando descansamos Hay bendiciones Cuando descansamos Quiero un punto Y aparte por favor Porque hay un problema Si tú eres Si tú eres de los Que trabajas un día Y descansas seis Ese es otro problema Déjame Esa es otra prédica Ok Ahí tenemos que reprender El espíritu de flojera Y vagancia En el nombre de eso Ese es otro problema No pastor Yo estoy bien con este Yo trabajo uno Y descanso seis Ese es otro problema A menos de que estés retirado Ya bueno Pues estás en una etapa De tu vida Marcos 2.23 Ahora vamos a ver Jesús En escena Y lo que dice Jesús Al respecto Jesús habla aquí En Marcos 2.23 Dice Cierto día De descanso O sea era un día de reposo Mientras Jesús caminaba Por unos terrenos sembrados Sus discípulos Comenzaron a arrancar Espigas de grano Para comer Entonces los fariseos Le dijeron a Jesús Mira ¿Por qué tus discípulos Violan la ley Al cosechar granos El día de descanso? Jesús les dijo ¿Acaso no han leído En las escrituras Lo que hizo David Cuando él y sus compañeros Tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios En el templo de Aviatar Que era sumo sacerdote Y violó la ley Al comer los panes sagrados Que solo los sacerdotes Se les permite comer Y también les dio Una porción a sus compañeros Después Jesús les dijo Ojo aquí Jesús les dijo Palabra de Jesús Letras en rojo Si tiene Biblia Letras rojo Dice El día de descanso Se hizo Para satisfacer Las necesidades De la gente Y no para que la gente Satisfaga los requisitos Del día de descanso Así que el hijo del hombre Es señor O sea Jesús Es señor Incluso del día de descanso Es lo que Jesús Está dejando claro aquí Pastor ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está Diciendo Jesús aquí? Lo que Jesús Está dando a entender Es que este es un principio Esto no es un asunto Del legalismo No tenemos un Dios Legalista Rígido Hiper religioso Que está enfocado Cuidado porque hoy en día Aún en la iglesia cristiana O en las denominaciones Se encuentra gente Que dice Solamente tiene que ser Este día Tiene que ser el día séptimo Cuidado Porque no se trata De religiosidad Y aquí Jesús Se está enfrentando Y este asunto De religiosidad Y de legalismo ¿Ok? El punto principal Del principio de Dios Es que en una semana De siete días Seis son para trabajar Y unos para descansar Puede lucir un poquito Un poquito diferente Para diferentes personas Para muchos Su día de descanso Reposo es domingo Para muchos Hoy es su día de descanso Que de hecho Es conveniente Porque hay iglesia Y es una buena oportunidad No solamente De tener un día de descanso Pero santificarlo Hacerlo santo No estoy trabajando Estoy honrando al Señor Es una bendición Para mí Domingo es uno de los días De mayor trabajo Para mí Mi día de descanso Por lo menos en esta temporada Decidido con mi esposa Mi día de descanso Nuestro día de descanso Es el lunes Yo termino el domingo Frito y muerto Porque estoy cansado Porque son cuatro servicios Fuertes y firmes Buenos Pero el lunes Es mi día de descanso Entonces no es un asunto No porque tiene que ser este día Porque hay gente que te dice Si no es este día Entonces eso se llama Religiosidad Es como esto Que estaban confrontando Aquí a Jesús Que porque tus discípulos El principio Es que honro a Dios Con un día de reposo Porque Jesús dice Nosotros no hicimos El hombre para el sabat No hicimos el hombre Para el día de descanso Hicimos el día de descanso Para el hombre Es un regalo Para el hombre Ustedes se dan cuenta Que Dios ha podido Crear en seis días Y luego empezar De nuevo otra semana Fue el plan de Dios Hacer la semana De siete días Fue el plan de Dios En que seis días Se trabajara Y en que uno Se descansara Porque el día del sabat El día de descanso Es un regalo Hay un dicho Del pueblo judío Un dicho antiguo Que dice Más que Israel Haya guardado el sabat El sabat Ha guardado Israel El día de descanso El reposo Porque es un principio No es un punto Legalista O de legalismo Hay una pregunta Que muchos hacen Cuando hablan de esto Porque mucha gente Se preocupa Pastor Creo que estoy mal Porque no sé Que no sé cuánto Pastor ¿Qué es lo que tú haces En un día de reposo? Y yo contesto Esa es la pregunta Incorrecta La pregunta no es ¿Qué es lo que haces En el día de reposo? La pregunta correcta Es ¿Qué es lo que No haces en el día de reposo? O escúchame Porque es bien sencillo ¿Qué es lo que no debe hacer En el día de reposo? No debe hacer nada Que tenga que ver Con tu trabajo ¿Me escuchas? No es legalista No es que no No puedes caminar muy rápido Porque es el sabat No, no El otro Una vez me preguntó Alguien No, pero pastor Tú no puedes jugar basquetbol Porque a mí me gusta Jugar basquetbol No puedes jugar basquetbol El día de descanso ¿Cómo que no? Basquetbol Mira, aunque es algo Que físicamente Requiere esfuerzo Es lo que Yo termino Y me siento Que recobré aire Vida No es mi trabajo No es mi trabajo Honro al Señor Y lo mantengo santo Porque el día de descanso Bendigo al Señor El Señor es parte De mi día de descanso Es lo más importante De mi día de descanso Pero lo que quiero decir Es que en seis días Hago mi labor Entonces en mi día de descanso Yo no estoy mandando E-mails ministeriales Yo no estoy Haciendo reuniones Con los equipos O con los líderes Yo no estoy preparando El mensaje Para la predica Para el próximo domingo No lo hago Es difícil a veces Mi esposa y yo Que los dos trabajamos En la iglesia Constantemente ¿Ustedes qué creen Lo que más hablamos nosotros? Mi esposa y yo ¿De ustedes? ¿De la iglesia? ¿Del ministerio? O sea, despertamos pensando ¿Cómo está la fulano? Uy, fulano Y esta pareja Están enojados con nosotros Y esto O sea, tantas cosas Pastores Siempre estamos apagando fuego ¿No le gustó esto? ¿Y a este no le gustó esto? Mira, este líder Y este líder Esperábamos esto Y no hizo esto Y esto Estos se van Estos vienen Señor Nos resistimos Y el otro día Le dije a mi esposa Le dije Mi amor Quiero hablar de esto Pero no lo quiero hacer ahora No lo quiero hacer hoy No quiero trabajar Sí, sí Tienes razón Sí, sí O sea, constantemente Pensamos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el día de descanso Es lo más importante No es lo que haces Es lo que no haces Es un día para Tomar aliento Algunas personas Les cuesta trabajo esto Fíjate Fíjate que O sea Yo no sé si te ha pasado A veces la gente quiere Como que Por conveniencia de ellos Quieren que uno No, no, pero mira Pastor, vigile ¿Por qué no nos reunimos tal día? No, no es mi día de descanso Sí, sí Pero por eso Reunámonos Para hablar de esto Para el negocio No, no es mi día de descanso O sea A veces a la gente Le cuesta trabajo eso Fíjate Aquí Algunos de ustedes Me lo dirían Alex Tú me podrías decir a mí De repente No es que No crean nada de Alex Estoy dando un ejemplo ¿Ok? Alex tú puedes decir Pastor Vamos a robarnos algo hoy Tú no lo harías Pero Pero No lo haría Porque robar No está bien No sería lo correcto Así lo mismo René Quizás me diría Me diría Pastor Ven acá Conozco una chica Ven acá Vamos a cometer adulterio Alguien lo podría decir Pero no Eso no se hace Pero por qué es que alguien De repente sabe Que mi día de descanso Y me dice Pastor ven acá Vamos a hacer Yo sé que estudié descanso Pero vamos a trabajar Pues pídeme Pídeme cometer adulterio Entonces O sea O sea Puedo romper una ley Pero esta no la puedo romper ¿Sí ven cómo? ¿Cómo nos hemos equivocado? Y hemos flaqueado en algo Que de repente Tienen implicaciones Serias en nuestras vidas Unos años atrás Vuelvo y repito Y con esto termino Yo estaba Yo estaba manejando Un paso demasiado fuerte En mi vida Yo no había reconocido Este principio en mi vida Unos años atrás Yo estaba trabajando Per diem Como terapista ocupacional En Jackson North Miami Jackson North Jackson North Medical Center En North Miami Estaba trabajando En una clínica pediatra También algunas horas De la semana Estaba viajando Con contagios De dos a tres fines de semana Del mes En giras Y estaba trabajando Part time Aquí en la iglesia Apoyando a mi papá En la alabanza de adoración Y predicando cuando estaba aquí Yo tuve un periodo De tiempo Yo tenía tres trabajos Casi full time Y yo no paraba De lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Yo me auto justificaba Porque mucho de lo que estaba haciendo Era para el Señor Eso no le importa al Señor A él le importa que le sirva Pero le importa que cumpla Con sus principios Porque es que yo En mi mente Mi matemática humana Del intelecto humano Mi matemática humana Decía en siete días Trabajando y corriendo Voy a lograr más Que en seis días Con un día de descanso Que equivocado estaba Por la gracia Y la misericordia de Dios Yo estoy parado aquí hoy Y me evité Grandes problemas Yo lo creo Con todo mi corazón En honrar El principio De trabajar seis días Ahora Esos seis días Yo voy a trabajar duro Y voy a trabajar fuerte Pero un día Un día Voy a honrar al Señor De vez en cuando Viene alguna circunstancia O situación Donde tengo que ajustar Algo por algo No voy a ser rígido Y legalista A justo Pero me aseguro De tener mi día de descanso ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces Este es el pensamiento Pastor Yo creo que aquí hay personas Que quizás pueden ser sinceros Y decir Pastor Yo creo que He estado mal Pastor Tú me estás diciendo Que yo le debo días De descanso a Dios Escúchame No se lo debes a Dios Te lo debes a ti mismo Porque Dios No lo dio como un regalo Si yo le pregunto Dios Yo te debo días de descanso Él me dice Hijo No me lo debes a mí Te lo debes a ti Porque yo creé El descanso para ti Como un regalo Y ahora mismo Hay coditos de esposas Diciendo Escucha Mijo Escucha O quizás Coditos de esposas Esposos a las esposas Porque de pronto La esposa es la que trabaja Muy importante Muy importante Muy importante Si tú No estás practicando El principio De descansar Un día a la semana Es posiblemente Porque nadie te lo enseñó Posiblemente O es posiblemente Porque lo sabías Pero no pensabas Que era en serio Pensabas que eso Era algo de esos tiempos O quizás Simplemente Si somos sinceros No confías Que Dios va a suplir Tus necesidades Es una falta De confianza en Dios You trust God Vuelvo y repito Si tú trabajas Un día Y descansas Seis Ese es otro problema Esa es otra oración Que tenemos que orar contigo Pero si Si tu problema Es el que más Vemos de que no paras Y que todos los días Siempre hay trabajo Cierra tus ojitos Inclina tu rostro Y quiero que escuches esto ¿Qué te está hablando El Espíritu Santo Ahora mismo? ¿Qué te está diciendo El Espíritu Santo De Dios Por medio de su palabra Hoy Esta palabra No tienes que responder En voz alta Pero considera Esta pregunta ¿Estás practicando Este principio De guardar El día de descanso Y reposo En tu vida O será que Realmente Si eres sincero Lo estás rompiendo ¿Será que tu salud Físicamente Ha sido afectada Pero quizás No has conectado Los puntos En darte cuenta Que este puede ser La razón ¿Será que hay Enfermedad Que se ha acercado ¿Será que Físicamente El agotamiento La falta De efectividad Está conectada A el agotamiento En tu vida Otra pregunta ¿Será que Tus relaciones Han sufrido Porque no has parado De trabajar Diariamente Todos los días Todos los días Todos los días Y muchos justificamos Yo lo hago Por mi familia Yo lo hago Para proveer Y nadie te quita eso El trabajar diligentemente Trae bendición Pero cuando no paramos Quizás A tu hijo Y a tu hija No le van a importar Otros 500 dólares En la cuenta bancaria Pero si le va a importar Otras dos horas De tiempo contigo Cara a cara Porque en 10 años No vas a poder Volver atrás Para compartir Ese tiempo De ir a ver Su partido De ir a recibir La ceremonia En la escuela Aunque solamente Fue un certificado Pero significaría Mucho Si tú estuvieses ahí Pero tú estás Justificando Otros 80 dólares Porque trabajé más Será que nuestras relaciones Han sido fracturadas Porque simplemente No estamos cumpliendo Con un mandamiento Sencillo de Dios Yo quiero tomar un momento Para orar Si tú estás Aquí ahora mismo Y puedes reconocer Sabes yo Yo no he cumplido Con esto Lo bueno es que Como dice la palabra Y nos da a entender Mientras hay vida Hay esperanza Y yo te motivo A que hoy Yo no os motivo Porque me incluyo Vamos a pedirle Perdón a Dios Por quizás Haber No haber cumplido Con este mandato De nuestras vidas Y vamos a pedirle Fortaleza y fuerza Para poner en práctica Este principio Que realmente Es un regalo Que Él nos quiere dar Dejemos de ser Ese niño necio Diciendo No quiero dormir Terminando con la cara En el puré de papa En la mesa Cierra tus ojitos Toma un momento Y en tus propias palabras Si lo tienes que hacer Pídele perdón a Dios Si lo tienes que hacer Si no has cumplido Con esto Pídele perdón Si lo estás cumpliendo Dile Señor Quiero seguir cumpliéndolo Si hay algo claro Que Él te está hablando Dile Espíritu Santo Estoy abierto Que tú me guíes Señor ahora mismo Yo oro Y me uno a estas oraciones Cada hombre Cada mujer Cada joven De los que estamos presentes De los que están viendo online Queremos cumplir Con tu mandamiento Queremos honrarte Queremos guardar El día de descanso Y reposo Queremos cuidar De nuestras vidas Queremos recibir El regalo Que tú nos ofreces Que es un día De descanso Cada semana Ayúdanos a entender Pero gracias Del trabajar Bendice nuestros trabajos Bendice nuestros trabajos Y Señor provee Para nosotros Así como lo hiciste Con el pueblo de Israel Que tu provisión Sobrenatural Estés en nuestras vidas En nuestros hogares En el nombre precioso De Jesús Amén